¡Hola Silvia! ¡Bienvenida a San Carlos! ¡Bienvenida a Brinque de Saza! ¡El país es el señor San Marín! ¡Bienvenida! ¡La noche de energía y de valor! ¡Fuelo! 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 ¡Y esa cuarta bandera! ¡Son hermosos brazos! ¡Hola Rubio! ¡Bienvenida a Brinque de Samba! ¡Que se vea esa bandera! ¡Esa es la bandera de Paraná! ¡Paraná a otros ríos! ¡Gracias a San Carlos que dice! ¡Gracias se dice con fuerza besadora! ¡Bienvenida a Brinque de Saza! ¡Bienvenida a Brinque de Samba! ¡Sus vacadora! ¡Bienvenida a Brinque de Samba! ¡Sincia Ríos! ¡Era busca el escenario! ¡Bienvenida a Brinque de Samba! ¡Hola Hernández! ¡Bienvenido a Nani con tu comparsa! ¡Bienvenida a Brinque de Samba! ¡Señores! ¡Aquí está su dueño! ¡Aquí está el director general! ¡Bienvenida a Brinque de Samba! ¡Este es el pasista masculino mayor de Argentina! ¡El primer pasista elegido en el encuentro de batería nacional del país! ¡En la ciudad de Guadalajara! ¡Bienvenida a Brinque de Samba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Señores! ¡Bienvenido a Brinque de Samba! ¡Esa es cuando funciona bien, señoras y señores! ¡Señores, comienzo a Samba! ¡Cóndamos un caballero! ¡Hola! ¡Hola Riva y Sibendi! ¡Hola Nani! ¡Bienvenida a Brinque de Samba! ¡Bienvenida a Brinque de Samba! ¡Hola Sanquinas? ¡Pueblo! ¡Hola! ¡Cándale Flores! ¡Cuánto alegría! ¡Ustedes en promedad! ¡Usted ¡Es el carnaval que vino! ¡Bienvenida a Brinque de Samba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!